Hola, bienvenidos a LATV News. Recuerde que en nuestra emisión les traemos las noticias más importantes del mundo para los latinos que se encuentran aquí en Australia. Bienvenidos. Empezamos esta emisión de LATV News con la situación maquiavélica que está sucediendo en estos momentos en Siria. Y todo parece indicar que la cercanía que tuvo Donald Trump con el presidente ruso Vladimir Putin se sumó a una de las estrategias para ganar las elecciones de los Estados Unidos. Esta semana que pasó, la distancia entre las dos potencias mundiales volvió a ser como ha sido siempre. Por su parte, el gobierno de Bashar al-Assad en Siria ejecutó un ataque químico en la ciudad de Khan Sheikhoun, el cual dejó 80 muertos y decenas de heridos. En respuesta a ello, el gobierno de Trump bombardeó las bases militares desde donde se perpetuaron los ataques químicos con misiles de crucero en el mar Mediterráneo con el fin de limitar y detener otras atrocidades con armas químicas. Esto sin duda fue un acto de guerra sin una resolución de la ONU y sin ninguna autorización del Congreso estadounidense. Esto ha sido reclamado por el gobierno ruso de Vladimir Putin, quien catalogó esta acción como una agresión a un miembro de la ONU y así pidió una reunión extemporánea del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las esperanzas que los gobiernos de estas dos naciones se sienten a la mesa a dialogar se alejan, pero por otro lado se abren las oportunidades para que Estados Unidos y otros miembros, aliados entre ellos Australia, bajen la guardia en materia de inmigración en especial con los inocentes refugiados que no son terroristas y que provienen de Siria huyendo del régimen de Bashar al-Assad. Seguiremos pendientes de esta difícil situación que tiene paralizado nuestro planeta y esperemos que este conflicto termine de una vez por todas. Nos vamos a Venezuela. La crisis en ese país parece no tocar fondo luego de la decisión de la Contraloría venezolana de inhabilitar por 15 años para ejercer cargos públicos, incluyendo la presidencia a Enrique Capriles, que es el principal líder opositor en libertad. En las últimas horas se agravaron los disturbios y las protestas en al menos 12 ciudades de Venezuela. En Caracas, de nuevo la policía y la Guardia Nacional venezolana a través de uso de gases lacrimógenos impidieron el paso de los manifestantes hacia la Defensoría del Pueblo. Todo esto además de denuncias graves sobre usos de gases vencidos perjudiciales para la salud de los manifestantes y de gases rosados que no se saben qué componente tengan. Incluso algunos congresistas venezolanos han denunciado que estos podrían ser parte de uso de armas químicas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Luego de esta represión se presentaron graves disturbios, entre ellos la destrucción de la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Chacao. Según ha denunciado Capriles, un grupo de policías venezolanos dispararon gases lacrimógenos contra su sede en las colinas de Bello Monte y comenzaron un incendio de grandes proporciones que por fortuna no dejó lesionados. Y nos trasladamos en este momento a España, donde se lleva a cabo un importante proceso de paz. La rendición del grupo terrorista de la ETA se materializa en estos momentos, pues algunos de sus miembros, denominados autodenominados como artesanos de la paz, han facilitado la entrega de su propio armamento. Un total de 172 personas se han desplazado a la zona como observadores a los ocho depósitos de armas, cuya localización ha sido facilitada por estos líderes pacíficos de la ETA. Entre el armamento entregado se encuentra hay 120 armas de fuego, 3 toneladas de explosivos, varios misiles detonadores y munición. Sin embargo, según las cuantificaciones realizadas por las fuerzas de seguridad, la entrega de estas 120 armas implica que la ETA aún no ha hecho el reporte sobre las pistolas robadas en el arsenal de Baubert en 2006. En ese entonces fueron robadas 350 y aún faltan 150 por recuperar. Por su parte, el gobierno español ha arrestado tras sentencia a la operación montada por la ETA para escenificar su desarme, por entender que se trata de un acto únicamente mediático, cuyo objetivo es sacar rédito político a lo que el ministro del Interior de España denomina como una derrota definitiva. Nos vamos a Colombia. Mocoa intenta resurgir del lodo una semana después de la tragedia que, según el más reciente informe de medicina legal, deja a 314 personas muertas, más de 150 desaparecidas, 300 heridas y unas 2.500 familias damnificadas. En su tercera visita, en menos de una semana, el presidente Santos dio la orden para que se restablezca el servicio de energía eléctrica, no solo en Mocoa, sino en otros municipios del departamento del Putumayo, afectados también por la avalancha. El presidente ha dicho que se han recogido una cantidad importante de recursos de toneladas de ayuda humanitaria, pero pidió que se sigan enviando ropa nueva para los afectados. El servicio de agua comenzaría a normalizarse en unos dos meses. Por ahora están trabajando varias plantas potabilizadoras y ya comienza el trabajo de reconstrucción de los barrios afectados. Se espera que los niños de Mocoa regresen a clase el lunes de Pascua, después de la Semana Santa. Eso fue todo por hoy en esta emisión de LATV News. No olvide que desde esta semana podrá visitar nuestro sitio web www.latv.media. Nos vemos en una próxima emisión y hasta entonces. ¡Gracias!